¿Cuáles son las características morfológicas y moleculares de Arabidopsis? Mi nombre es Rock Ross y en esta lección vamos a hablar de Arabidopsis taliana, especie ampliamente utilizada como modelo en estudios de biología molecular de plantas. Vamos a ver cuáles son las características morfológicas y moleculares de Arabidopsis, cuáles son los recursos y las bases de datos disponibles y finalmente veremos por encima cuál ha sido el impacto de Arabidopsis en algunas áreas como son la biotecnología y la biomedicina. Arabidopsis taliana es una especie de la familia de las crucíferas, como otras crucíferas más conocidas, como puede ser el brócoli o el rábano, pero en este caso Arabidopsis es considerada una mala hierba. Vulgarmente se la conoce como Arabidae o Arabidopsis y en los ecosistemas silvestres es una especie anual que germina en otoño y florece a principio de la primavera. Como podemos ver en la imagen, a partir de una semilla germina y se forma una roseta de hojas basales que cuando maduran de esta roseta surge un tallo con las flores que posteriormente darán lugar a los frutos y a las semillas. Las flores de Arabidopsis son de pequeño tamaño, unos pocos milímetros, entre 1 y 3 milímetros, tanto de longitud como de diámetro, y tienen una característica importante que es la capacidad de autopolinizarse. Esta capacidad de autopolinizarse permite a los investigadores obtener determinadas líneas, bien de mutantes, otras génicas y mantenerlas en homocigosis, lo que es muy importante para los estudios tanto genéticos como de biología molecular, etc. Una vez se ha producido la fertilización, el ovario de la flor se longa y produce un fruto alargado que recibe el nombre de silicua. Esta silicua contiene en el interior, como podéis ver en la imagen, entre 20 y 30 semillas, que son también de muy pequeño tamaño. Arabidopsis se distribuye fundamentalmente en las zonas de temperatura moderada del hemisferio norte, tanto en América del Norte como en Europa, en Asia, aunque también podemos encontrar Arabidopsis en algunas zonas de temperatura más cálida, incluso en zonas puntuales del hemisferio sur. En los años 1980, los biólogos moleculares se fijaron en Arabidopsis como modelo de biología molecular de plantas por sus especiales características. Fruto de los trabajos realizados por estos investigadores, se consiguió en diciembre del año 2000 tener la secuencia completa del genoma de Arabidopsis, siendo por tanto la primera especie de plantas superiores cuyo genoma estaba completamente secuenciado. Este genoma es de pequeño tamaño, tiene cinco cromosomas, y comparado con el de otras especies de plantas superiores, como he dicho, es de un tamaño bastante menor. Por ejemplo, es 20 veces menor que el tamaño del genoma de maíz, o 30 veces menor que el tamaño del genoma del trigo. Como podemos ver en esta imagen, es muy fácil de cultivar en laboratorio por su pequeño tamaño, pudiendo cultivar cientos de individuos, incluso miles, en una sola placa Petri. Tiene un ciclo de vida corto, de seis semanas, pudiendo obtenerse al final de su ciclo las semillas, lo cual también es muy importante para la investigación en el laboratorio. Produce cada uno de los individuos hasta un gran número de semillas, más de mil, lo que es importante también para estudios en genética, y también los investigadores han desarrollado numerosos métodos de aislamiento y de acción, tanto de DNA, de RNA, como de proteínas. Métodos que son relativamente sencillos. Por último, una característica importante para Arabidopsis como modelo es su facilidad de transformación. Como podemos ver en esta imagen, basta simplemente con poner en contacto las flores de Arabidopsis en una solución de Agrobacterium que contenga un plásmido con el gen de interés para que este gen pueda integrarse en el genoma de algunas de las células germinales de las flores y posteriormente dar semillas. Algunas de estas semillas, simplemente por selección, con un marcador de selección adecuado, ya darán la primera generación de plantas transgénicas. Bien, se dispone de bases de datos con una información detallada de Arabidopsis, probablemente la más importante es de Arabidopsis Information Resource, también llamada TAIR. En ellas encontramos una gran cantidad de información que va desde colecciones de mutantes hasta distintos stocks de genotecas, packs, vectores, etc. En estas bases de datos también hay disponibles herramientas bioinformática y numerosa información de genes de interés, desde, por ejemplo, patrones de expresión, ve a nivel espacial y temporal de los genes que queremos estudiar o incluso cómo afectan las distintas condiciones ambientales a la expresión de estos genes. Otra herramienta importante de Arabidopsis son las colecciones de mutantes. Quizás la más conocida es la Signal del Solk Institute en La Joya, California, en la cual encontramos mutantes para prácticamente los 25.000 genes de Arabidopsis. Por último, quería hacer un pequeño resumen de cómo los conocimientos adquiridos en Arabidopsis se han venido utilizando, por ejemplo, para diseñar plantas con un valor nutricional añadido. Así, se han obtenido plantas con mayor contenido en proteínas, aminoácidos o vitaminas, como es el caso del arroz dorado, obtenido por el grupo de investigación Dingo Potrico. Y, como se puede ver en la imagen, este arroz dorado, con mayor color naranja, tiene un alto contenido en provitamina A. Este arroz podría ser utilizado para solventar los problemas de carencias de esta vitamina que afectan, por ejemplo, a más de 124 millones de niños en el mundo. También los conocimientos en Arabidopsis se han utilizado para obtener plantas con mayor rendimiento agrícola, por ejemplo, resistentes a los insectos o más resistentes a estreses bióticos, como la sequía o la sanidad. Para finalizar, los conocimientos en Arabidopsis también se han utilizado y se están utilizando para utilizar a las plantas como biofactorías para la producción de medicamentos o productos químicos. Por último, os dejo unas referencias bibliográficas y enlaces donde podéis ampliar la información que os he suministrado. Y con esto doy por terminada esta lección. Muchas gracias. Gracias.